Me conformo con que pongan ustedes cuatro. En definitiva, en resumen, tienen la oportunidad de rectificar. Ciudadanos, la primera medida cuando estemos en el Gobierno en las próximas elecciones, que eso casi no lo duda nadie, evidentemente va a ser eliminar esta enmienda que priva a cualquier ciudadano de Villalba a un acceso por criterios conocidos y transparentes. Ciudadanos votará en contra de la propuesta de desestimar nuestro recurso. Muchas gracias. Tiene la palabra el grupo. Cambiemos Villalba y le quedan bastantes minutos. Bueno, pues nosotros vamos a intentar responder y tranquilizar al portavoz de Ciudadanos respecto a estos cinco puntos, porque respecto a la valoración que han hecho sobre qué son criterios, como dicen ellos, de imposible cumplimiento, nosotros hemos llegado a la conclusión de que la aplicación que ellos han presentado en este documento de estos criterios a los casos, a los ejemplos que ponen, esta aplicación responde, y es súper claro, a una clara intencionalidad determinada por la necesidad de demostrar una hipótesis de partida de la que ellos parten, que es esta del imposible cumplimiento, evidenciando una interpretación interesada de dicha aplicación. O sea, que se ha obviado voluntariamente la aplicación de algunos factores de baremación para que la valoración de cada uno de estos casos encaje con la premisa defendida del imposible cumplimiento. Por nuestra parte, nos hemos tomado la molestia en un documento que enviamos a los grupos de la oposición. Yo creo que a ustedes no, pero se lo enviaremos para que lo tengan también. Era sobre todo para responderles y para intentar tranquilizarles al Partido de Ciudadanos. Bueno, pues hemos hecho una revisión de cada uno de estos 11 casos hipotéticos a partir del mismo documento de baremación, demostrando que con ese documento todos y cada uno de los casos se acogerían, cumplirían los cinco puntos e incluso más, incluso hasta seis en algunos casos. Y como usted nos ha pedido que pongamos ejemplos, pues yo he traído dos ejemplos de los propios que usted ha puesto. Ni siquiera nos tenemos que inventar. El caso H, matrimonio de 69 y 72 años respectivamente, pensión de jubilación de uno de los cónyuges inferior a 700 euros, con hijo residente en su domicilio con psicopatología acreditada, por lo que ustedes les conceden un punto. No se sabe si son menor de edad, con lo cual ya tendrían un punto, pero ni siquiera vamos a contar eso. En situación de desahucio, por lo que tendrían otro punto. Total, dos puntos, por lo que estarían excluidos. Bueno, pues ustedes han obviado los siguientes criterios, que como demostramos, permiten un cumplimiento de cinco e incluso seis, si nos ponemos. El punto dos punto, el baremo, el criterio 2.1, relativo a situación familiar, que serían hijos menores de 18 años o personas mayores de 65 en la unidad familiar. Aquí son dos personas mayores, ya tendríamos dos puntos. Si la familia se encuentra en situación de desahucio, se entiende que también cumplen el requisito 3.1 de gastos de vivienda. Es decir, que los gastos son superiores al 30% de los ingresos familiares, porque si no, no estarían en situación de desahucio. Con lo cual, sumamos ya un punto más y ya cumplirían los cinco. Pero, además, se puede aplicar, y es un criterio que se aplica a la mayoría de los casos, porque si ustedes se pasean alguna vez o han ido a algún acompañamiento, pues sabrán que las trabajadoras sociales intentan también admitir otro tipo de criterios, que sería el de personas solas o unidades familiares carentes de apoyo de familia extensa. Y, además, es una de las cuestiones que primero se preguntan y que todo el mundo que acude a servicios sociales va allí porque ya han agotado o no tienen ese recurso. Eso sería un punto más, de manera que este caso en concreto llegarían a los seis puntos, ni siquiera cinco. O tenemos otro caso, que es el de mujer maltratada, acreditada, por lo que ustedes les dan un punto, con una hija o hijo menor de edad, otro punto por hijo menor de edad o por menor de edad en la unidad familiar y sin ningún tipo de cobertura sanitaria, por lo que se le dan un punto. Total, tres puntos estaría excluida. Bueno, pues habría que aplicar también el criterio 2.3 de situación familiar porque sería una familia monomarental, en este caso, un punto. Si no tiene acceso a la seguridad social, en nuestro país, tal y como están ahora mismo las cosas, esto implica que la situación laboral, por lo menos, es de desempleo. Si no tienes acceso a la seguridad social, es que no estás ni siquiera trabajando. Sería un punto más. Ya cumplirían los cinco. Pero, si no tienes acceso a la seguridad social, aunque no estés trabajando, lo más probable es que sea una persona en situación irregular, por lo cual se aplicaría el criterio 4.7, otras situaciones sociales a considerar, que serían personas sin hogar, personas en situación irregular. O sea, que cumplirían también otros seis puntos. Pero incluso ustedes mismos presentan un caso en el que la aplicación de los factores que han hecho es que suman cinco puntos. Han hecho mal la suma. O sea, que es que aquí se ve el afán por demostrar esa tesis de la imposibilidad del cumplimiento. Primero, matrimonio con cónyuges, con contratos laborales temporales y a tiempo parcial, precariedad laboral, dos puntos. Vayan sumando. Con dos hijos, un punto. Imagino que será uno menor de edad, porque por dos hijos así en general no te dan. Pero bueno, yo les sigo lo que ustedes dicen. De los cuales uno padece una discapacidad entre 33 y 65, un punto, ya llevamos cuatro, y otro de los hijos tiene una discapacidad superior a 65, otro punto. Y al final ponen, total cuatro puntos. Pues no, son total cinco. Lo que pasa es que hay un afán, y es que aquí es evidente, de aplicar estos criterios para que nos encaje de lo que partimos. En conclusión, el recurso presentado por Ciudadanos evidencia en el mejor de los casos un obvio desconocimiento del documento contra el que alegan, así como del propio funcionamiento interno del área y sus trabajadoras. Y sorprende, además, que dicho recurso sea presentado en defensa de la ampliación de la cobertura de estas ayudas, cuando los presupuestos de 2018, aprobados el pasado 30 de mayo, gracias al apoyo que ustedes dieron al equipo de Gobierno, permitieron y apoyaron que se recortaran finalmente 84.000 euros que iban destinados a estas ayudas específicas de emergencia social, que es cierto que se han derivado a otros programas de servicios sociales, pero, en concreto, se han perdido de este programa en concreto. En fin, pues los hechos hablan por sí solos y, bueno, pues una vez estamos ante una de las múltiples contradicciones que presenta nuestro Partido Ciudadanos aquí, en Collado Villalba y en toda España. Daremos a favor de la desestimación. Muchas gracias. Tiene la palabra el Partido Socialista. ¿Por qué no tiene que funcionar ese departamento? Es que, efectivamente, están trabajando con personas, vuelvo a repetirlo, tienen multitud de conversaciones, de sesiones de trabajo con ellos, se acuden a sus casas, ven si están progresando, si están evolucionando, si se están esforzando o no. Y si no lo están haciendo, probablemente haya que hacer otro tipo de actuaciones, entren a trabajar con otras áreas. Yo creo que es que realmente usted desconoce cuál es el funcionamiento de este área, ¿no? Porque eso de pensar que hay intereses por parte de los trabajadores sociales, que lo haya por parte de los partidos políticos, pues evidentemente, todo lo que nosotros hagamos tiene un sesgo político. El suyo, el del Partido Popular, el de Camemos Villalba, el de Izquierda Unida, el nuestro, es evidente, pero lo que ellas están haciendo y el informe que han presentado, en el que además estaban todas de acuerdo, es que no tiene ningún sesgo político, no hay ningún interés detrás, sino el de trabajar. Y además, ahora se lo hemos facilitado con un texto en el que hemos hecho todos aportaciones y en el que ellas ya van a poder justificar las ayudas y el tipo de ayudas dan, y el por qué y el por qué no. Pero estar pendientes o valorando su forma de trabajar, yo creo que, desde luego, ahí es un terreno en el que los políticos no nos deberíamos de meter, porque si nos metemos en eso es una intromisión muy mala y muy perjudicial para el funcionamiento de cualquier Administración. Así que nosotros, como ya hicimos el 31 de mayo en el Pleno, que votamos a favor de esa ordenanza y ahora también votaremos a favor de la desestimación de este recurso. Gracias. Muchas gracias. Yo realmente también pienso que es que usted no ha entendido esto desde el principio. Mire, hace dos años o tres años, el trabajo de las trabajadoras sociales, vaga la redundancia, era el mismo que ahora. Para ellas, el adjudicar o determinar si alguien tiene derecho a una ayuda o una emergencia social es el mínimo de todo el trabajo que desarrollan. Eso se lo he explicado muchas veces. El trabajo de una trabajadora social va muchísimo más allá. Lo recogía muy bien la señora Martín, pues en ver cómo cada familia en esta situación, en una situación de exclusión social, puede salir adelante. Y muchas veces este salir adelante no pasa por tener recursos económicos o ayudas en especies. ¿Qué es lo que hemos conseguido con esta ordenanza? Poder objetivar algo subjetivo, lo cual es muy complicado. Poder dar una herramienta, sobre todo a las familias en riesgo de exclusión social, para que puedan alegar cuando no se les concede una ayuda y puedan pedir una explicación con números, que se pase a números. El baremo es lo de menos. Si el baremo esté publicado o no esté publicado, se va a utilizar exactamente igual. Y se hace aquí y en todos los ayuntamientos, en todos, en todos. Ellas trabajan con una herramienta. Yo pienso también que publicarlo es muchísimo más transparente porque también da una forma de entender a esas familias que se ven fuera por el baremo, que no va a ser el caso casi nunca, porque no es condición sine qua non tener cinco puntos del baremo para acceder a una ayuda. Realmente me parece muy grave también que... Gracias por ver el video. Gracias.